hola chen un nuevo video de fifa 20 y hoy como está viendo en pantalla estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata de sbc de desafío foodmask así que nada antes de empezar deciros que tenéis por aquí la tarjetita el desafío semanal de james sammerhead vale que ha salido como conseguido totalmente gratis ya lo subió al canal así que nada también comentaros que hace poco llegamos a los 10.000 suscriptores y voy a hacer un sorteo muy especial por estos 10.000 suscriptores así que nada si queréis hacer si queréis participar uno de los pasos más importantes para participar será seguidme en instagram así que seguidme por ahí que lo tenéis en la descripción para poder participar vale no van a ser todos los pasos pero uno de ellos es seguidme en instagram y por ahí iré diciendo pistas del sorteo iré colgando todo referente al sorteo cuando salga el sorteo y tal así que nada seguidme lo tenéis en la descripción y si no buscadme como arroba baider que barro baja y griega te también deciros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de fifa el canal ya sea con noticias de sammerhead filtraciones sbcs soluciones más baratas desafíos semanales forma más rápida conseguirlo tradeos un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo de fifa al instante ya que soy el primero en traerlo todo youtube soy el más rápido entre los vídeos a youtube tanto las soluciones a los sbcs como los desafíos semanales noticias y tal así que si os suscribís os va a servir de mucha utilidad del canal sobre todo por los sbcs y también por las noticias y ya os digo yo que no os vais a arrepentir nunca así que dicho esto os dejo tres segundos para que os suscribáis y una vez estáis todos suscritos vamos con la solución más barata al sbc desafío food más vale deciros que no copéis la solución que hay en pantalla porque es la que he hecho yo con el club la solución más barata es la que tenéis por aquí en pantalla con lindgren abramson gambis castegren rusnak elis chara blanco montero katai y a costa sería la solución más barata vale que actualmente está en unas 5000 monedas vale está súper barato pero igualmente recomiendo que esperéis para hacerlo porque puede que suban los precios de este sbc ya que como es un sbc que acaba de salir ya sabéis que suelen subir de precios a veces al salir porque a la gente se le va de las manos vale ya sabéis que empiezan a tradear con los jugadores y tal así que nada recomiendo que esperéis un poquito para hacerlo porque va a subir de precio el sbc aunque bueno igualmente voy a ponerlos otra solución más en pantalla vale para que tengáis más posibilidades vale si veis que han subido mucho los precios porque al haber tantos bronce es la solución que tenéis en pantalla no me extrañaría que subiera los precios así que os voy a poner otra solución más en pantalla vale por si sube mucho de precio esa para que podáis pues verlo también vale así que nada esta sería la otra solución que también estaría en torno a las 5000 6000 monedas así que si mucho ha subido el otro sbc hace de este que estaría en unas 6000 monedas ahora mismo así que nada chicos vamos a entregar el mío aunque igualmente este sbc recomiendo que lo hagáis con cositas del club vale porque es la forma más barata de hacerlo porque nos pide poquita valoración poquita química y tal así que nada lo entregamos y aparte de este sbc vamos a abrir el sobre que han regalado un sobre vale a los que estáis entrando fifa diariamente y tal si habéis entrado fifa diariamente con summer hit os han regalado un sobre de 150 mil monedas totalmente gratis un sobre ultimate vale que nos dan 30 jugadores de oro únicos vale aparte de que ha salido el lote 3 mirad que lo puedo vender así que perfecto aparte de que ha salido el lote 3 de jugadores de summer hit en el que están los tots ultimate así que recomiendo que hagáis los sbcs porque si os toca un tots ultimate vas a sacar muchas monedas ya que está messi está ronaldo está de bruin hay muchas cosas así que nada por aquí panel pero bueno no es caminante así que lo voy a saltar porque no quiero que se me alargue mucho el vídeo y también tenemos que abrir el sobre ultimate a ver si nos toca algo interesante bueno mira un if que lo puedo vender y el resto lo echamos fuera y vamos ya con el sobre ultimate vale aunque como veis en el del sbc me ha tocado un if que son 10 mil monedas en el descarte y me ha costado 5000 el sbc así que ya saldría el doble de precio de lo que lo he hecho así que nada aquí panela camina rosita que no sé qué puede ser la verdad porque yo ya me lío con tantas cosas central francés leipzig bueno upamecano tots bueno muquiele perdón muquiele tots no está nada mal chicos me ha tocado muquiele tots así que mira pues muy bien la verdad muchísimas gracias a sport bueno 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 en babushé filter un montón de if vale la verdad es que es un sobre muy chetado así que nada chicos decidme lo que os ha tocado a vosotros en los comentarios también podéis preguntarme cualquier duda por los comentarios respondo a todo también podéis hablarme por twitter en instagram que lo tenéis en la descripción respondo cualquier mensaje seguirme por esas redes sociales para estar atentos a todo el canal al instante así que nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya encantado dejar vuestro súper suscribiros y nos vemos en la próxima adiós